Lo que nos asusta no tiene importancia en la revelación, no tiene importancia. En la revelación tiene importancia la vida, la vida que estamos preparando. Lo que tiene importancia es la otra muerte. Por esto San Pablo dice, por el pecado entró la muerte en el hombre, pero la muerte la que le corró el alma, la que le compromete el futuro definitivo. Claro, tú supón que montas tu vida de espaldas a tu responsabilidad. Has nacido para amar y te dedicas a odiar. Has nacido para ser generoso y te dedicas a acumular para ti. Has nacido para ser transparente y empiezas a ser noche en tu interior. Has nacido para participar de una comunidad y te haces individualista, egoísta, frío, helado y haces tu real voluntad. Y montas así toda tu vida. ¿Cuándo llega el final de tu vida? ¿Qué sucede? Como has llevado toda una vida de pecado, una postura de espaldas a todo lo que estás llamado a ser, entonces ahora te entra la muerte. Tu futuro está seriamente comprometido. O sea, uno puede hacer que su muerte sea una muerte tal que sea fruto de un pecado en toda la vida. Una postura de pecado vital. Pero al revés también, y esto también es de San Pablo, uno puede montar su vida de tal manera que cuando llega la muerte, la abrace como una hermana, como San Francisco, o cuando se acerca a ella la muerte, uno se muere de ganas de morirse como Santa Teresa, que moría porque no moría. O incluso, como San Juan de la Cruz y ya otros santos, pedían directamente la muerte. Quiero morirme, cupio, disolviete, según Cristo decía San Pablo, quiero morirme. Entonces, vamos a ver, si la muerte es fruto del pecado, y un santo me dice, ¿quiere morirme? Tú dices, ¿tú quieres ser fruto del pecado? Si San Pablo dice, me muero de ganas de morirme, cupio, disolví, quiero ya desprenderme de mí y estar en la eternidad. Si quieres morirte, y morirse es fruto del pecado, tú quieres ser fruto del pecado, lo cual sería incomprensible. Es decir, que no hay que enseñar que la muerte sea fruto del pecado, puede ser. Yo puedo montar mi vida de tal manera, tan de espaldas a mi deber, que lo que me suceda al final de la vida sea, pues, un final terrible, digamos, una muerte. Pero puedo montar mi vida de tal manera, de cara a mi deber, siendo transparente, diáfano, cariñoso, simple, humilde de corazón, como dicen las bienaventurantas. Entonces, estoy engendrando poco a poco, como es la figura, la verdadera vida, de forma que lo mejor que me puede suceder es la muerte. Porque la muerte no es más que aquel lugar y aquel punto en el cual todas las cosas que yo he montado de cara a la vida, las cosas honradas de mi vida, se hacen definitivas y completamente mías. Esto es lo que se llama la resurrección. Vamos, pues, al tema de la resurrección. Hemos dicho que nuestras religiones son resurreccionistas, porque normalmente estamos contaminados de, por ejemplo, de persismo o iranianismo, en cuanto a la inmortalidad y la resurrección. Jesucristo siempre nos habló de la resurrección. Y los primeros concilios cristianos hablan de la resurrección de los muertos. O como al final recogió el credo, en vez de los muertos, la resurrección de la carne. Lo de la carne está contra los dualistas persas. Es decir, si yo digo como los persas y como Platón, que el cuerpo es la sepultura del alma y que el hombre, que soy yo, somos dos cosas, otra vez dualismo. Cuidado con el dualismo, siempre que vean dualismo, utilicenlo como herramienta, pero nunca se instalen en ellos como meta. El dualismo es un gran método, pero nunca es terminado. Lo final no es dual. Platón dice, el cuerpo es materia y la materia es condenada a muerte, paz, se deshace con los años. Y este cuerpo alberga el alma, que es el espíritu inmortal. Platón es inmortalista, persa, dualista. Y el alma está de mal talante en el interior del cuerpo, igual que el pájaro en la jaula o el timonel en la nave, dice Platón. Es decir, que cuando mis padres me engendraron, tuvieron un mal momento los pobres. Aprisionaron un poco de materia, esto es cosa del hombre. Y en esta materia, pues esta materia como viene hambrienta, apenas se abre un poco en el seno de mi madre, chupa un alma, desgraciadita la pobre. Porque las almas andan sueltas, son espiras, son estrellas, espiras de los dioses, sueltas y libres, pero alguna de ellas tiene alguna contaminación y cuando se engendra un niño, un humano, entonces la materia, que es egoísta, es chupona, tira un alma. Y el alma, si está libre, si es limpia, no se deja aprisionar. Si está un poco sucia y pesadita y vuela abajo, como una mariposa gorda, cuando el niño viene, ¡ah! la pide. Ya está. Y ese alma, prisionera en el cuerpo, en el cuerpo se purifica. Con lo cual, ¿qué sucede? Bueno, pues que el cuerpo es el lugar donde se purifican las almas. Una desgracia. El cuerpo es una desgracia, una cárcel, en la cual las almas se purifican. ¿Qué sucede? Pues sucede que cuando nos morimos, el cuerpo se desmorona, se muere, se descompone, se pudre, no se habla más de él. Y el alma, pues la rauda y limpia hacia su eternidad, hacia su estrella, ya purificada por el cuerpo. Con lo cual, la felicidad del alma consiste en que el cuerpo se muera y ella quede libre. ¿De verdad que sí? Hasta aquí, perfecto. Y es bonito además, y seguramente nos lo han explicado alguna vez. A mí, por lo menos, me lo explicaron. Así que uno ha tenido que apearse de cosas para aprender otras. Es pasar de aquí y hay que hacerlo, hay que hacerlo. Esta es la idea del motor. Lo mejor que le puede pasar a uno es morirse. ¿Por qué? Porque lo mortal que uno tiene, que es el cuerpo, que es la materia opaca y pesada, se va a la sepultura y se corrompe. Ya no se habla más de él. Y lo libre que uno tiene e inmortal, en la inmortalidad donde está en el alma, esto vuela hacia los dioses, ya es feliz para siempre. Justamente esta idea, es decir, que el cuerpo es la prisión del alma, y que lo mejor que le puede pasar al cuerpo y al alma es que el cuerpo desaparezca y el alma se vea libre, es decir, la muerte, en este dualismo la muerte fue un gran papel porque libera el alma del cuerpo que es su cárcel. Entonces, ustedes se acordarán que cuando San Pablo cayó en Atenas, San Pablo era un judío, ciudadano romano, que hablaba griego, griego helenista, bien, pero que no conocía bien la filosofía crínea. Era un discípulo de Cristo y no era un filósofo griego y tuvo un patinazo horrible. Cayó en Atenas y reunió una poca gente, unas docenas de gente en el Areopago de Atenas, en la plaza céntrica, y les habló de, bueno, ya saben ustedes cómo empezó, empezó genial, eso es eso, pero lo que pasa es que cuando no es genial luego patina fácilmente. Empezó diciéndole, Andrés Atenayo, igual que de Móstenes, Atenienses, veo que sois los más creyentes de todos los hombres, porque acabo de darme una vuelta por Atenas, que es lo que hay que hacer al llegar a Atenas, acabo de darme una vuelta por Atenas, y he visto altares a todos, fíjate que ironía para un judío, y encima hablando a los griegos que eran la flor y nata del mundo de entonces, estamos sobre el año 52, 53, hasta hace 1900 años. Veo que soy lo más creyente de todo el mundo, porque me he dado una vuelta por la ciudad y he encontrado altares a todos los dioses, pero soy tan creyente que para no ofender a ni un solo dios, incluso me he encontrado con un altar, con una escritura así de grande que dice, Agnóstoseo, al dios desconocido. O sea, que para no olvidar ningún dios, veáis, a todos los dioses un altar, y si por si quedara alguno desconocido, también un altar al dios desconocido. Sois los más honrados y piadosos de los creyentes del mundo. Claro, así es fácil empezar un sermón. Y a partir de aquí, les anunció a Jesucristo. ¿Cuándo terminaba el sermón? Les dijo, los actos de los apóstoles aquí son taxativos, les dijo, porque Jesucristo, yo os anuncio, que resucitó de entre los muertos. Aquí los dios se pusieron diestos, y le dijeron, dicen los actos de los apóstoles, así de claro, Pablo, sobre esto ya te escucharemos otro día. Y se fueron. Y no escucharon ya nunca más. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? O sea, que San Pablo anuncia una religión que está diciendo que Jesucristo, el hombre Jesucristo, ha resucitado entre los muertos, como nosotros vamos a resucitar. Es decir, que cuando nos muramos y el almita nuestra huele rauda y limpia hacia Dios, otra vez el cuerpo viene, resucite y la pilla otra vez. ¿Serás animal? Eso no. Ya te escucharemos otro día. Fueron correctos, caballeros, los griegos. Te escucharemos los griegos. Por ahí no pasa nada. O sea que, como son inmortalistas, tienen algo inmortal, los griegos, no soportaron que San Pablo les hablar de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque es la peor desgracia. Si los muertos resucitan, estamos apañados. O sea que mi alma, que lo que ansía es la libertad, cuando la ha logrado, una vez que el cuerpo muerto, cuando al final de los tiempos el cuerpo se canse de bostezar en la tumba, volverá a la vida, cogerá otra vez el alma, y para siempre la tendrá prisionera en el cielo, en el cuerpo. Es una desgracia a todas las desgracias. Es que hay otra concepción, pues. La cristiana no es inmortalista, es resurreccionista, por una razón muy sencilla. Y es que el cristianismo, otra vez el dualismo nos mata, sostiene que el alma, el cristianismo falso, no el de San Pablo, los cristianos sostienen que el cuerpo es malo y el alma es buena. Esto es de Platón. Esto es de Platón. El Dios bueno hizo el alma buena, que es transparente, que es inmaterial, que es inmortal. Y el Dios malo hizo el cuerpo, la materia, que es opaca, que es pesada, que es mortal. Son contrapuestos. Lo mortal y lo inmortal, lo blanco y lo negro, lo pesado y lo ligero, lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas están juntas en nosotros, mezcladas, cuerpo y alma. Por esto cuando se libera lo espiritual, es el gran triunfo, es la muerte. Cambio al cristianismo, mal entendido, añade a todo esto Platónico muchos males todavía, y dice, y como la carne es mala, hay que pegarle fuerte, hay que dominar la carne. ¿Verdad que sí? Esto es de San Pablo. Lo que pasa es que la carne de San Pablo no es la que nosotros creemos. La carne hay que dominarla. Y además, cuando se muere, se muere. Y lo que hay que hacer es olvidarla. Y por eso la iglesia primitiva, siguiendo a Cristo, habló de la resurrección de los muertos. No hay que seguir a Platón con lo del alma y el cuerpo. El hombre muere. Y resucita. Y ahora aquí tampoco hay que ser griego. Es decir, ¿y qué es lo que resucita del hombre? El alma inmortal. El alma si es inmortal, ya no resucita de entrada. Y segundo, y el cuerpo, no, no, el cuerpo como es malo, como es diabólico, se queda en la sepultura. Y la iglesia dice, no, señor. El cuerpo resucita. ¿Y esto qué quiere decir? Que el cuerpo como el alma es creatura de Dios y de la misma dignidad una cosa que otra. Es decir, que no hay diferencia. El cuerpo es, bueno, lo visible del alma. Esto es de San Ireneo. Y el alma es lo invisible del cuerpo. Pero es la misma cosa. El cuerpo, en cuanto no se ve, por ejemplo, la vida, aquellos impulsos que no se ven, que están por ahí dentro, que son vitales y que no se pueden ni pesar ni tocar, esto se llama el alma, la vida del cuerpo. Y este alma tiene algo visible a través de los sentidos nuestros que se llama el cuerpo. Por eso se llama relacionado el cuerpo. Mi alma se manifiesta a ustedes a través de mi cuerpo. Si ya ahora, si mi cuerpo desapareciera, mi alma no puede comunicar con ustedes. Por eso los muertos no nos hablan. El cuerpo es el lugar, la circunstancia, a través de la cual el alma se manifiesta. Y ahora para adentro es al revés. Y aquello que hace que el cuerpo sea lo que es, que es lo invisible del cuerpo que llamamos el alma. Y todo esto forma una unidad, no pluralidad o dualidad. Todo esto muere y resucita. Y también la carne, porque la carne es obra de Dios igual que el cuerpo. Y por tanto, ahora habría que juntar todo esto que hemos dicho y decir que las religiones, prácticamente todas las religiones que ya conocemos, las primitivas no llegaron a tanto. Conviene recordar que los judíos descubrieron por la revelación, la resurrección de los muertos en el siglo II a.C. Es decir, que Moisés y Abraham y Isaac y Jacob y Salomón y David se murieron sin saber que después de la vida había algo más. Es del siglo II, dentro de Macabeos más o menos, el descubrimiento judaico de la resurrección de los muertos. Cristo les dio la razón y luego digo que las religiones, las orientales también, con otras explicaciones, están en lo mismo. El hombre, como todas las cosas creadas, es un ser mortal. Todo es. Lo que pasa es que en el momento de la muerte el hombre se encuentra a sí mismo por primera vez y esto se llama resurrección. Y esta resurrección comprende al hombre entero, lo visible y lo invisible del hombre, que es la misma cosa. Lo visible es una visión de lo invisible. Lo que ustedes ven de mí es la visión de lo invisible de mí. Pero la única forma de que lo invisible de mí se manifiesta a ustedes es lo que yo tengo de visible. y aquello que ustedes buscan a través de lo visible que ven de mí es lo invisible de mí que se llama el alba. Pero es la misma cosa. Es la misma cosa. Es como la cara escondida de la luna o de cualquier ser. Cuando uno resucita, resucita en su totalidad. Es decir, que cuerpo y alma no están en enemistad, como hemos visto en los grupos duales, sino que están en una forma dinámica de caminar. Este hombre camina a ser. Y camina a ser significa que cada vez es menos lo que no es y cada vez es más lo que es. Es decir, cada vez este hombre sí camina es menos el pasado y más el futuro. O de otra forma, el hombre que camina es cada vez menos no ser y cada vez más ser. Es decir, que el ser está en la dirección del futuro y el no ser está en la dirección del pasado. Venimos del no ser y vamos al ser. Y al momento de la muerte, no es el momento en que pasamos no ya de ser a no ser, como diría, por ejemplo, un incésimo. Ahora somos. Cuando morimos no somos. Este momento no es el paso del no ser al ser, sino todo lo contrario. Este momento es el paso de la vida, del caminar, de menos a más ser, cada vez de menos a más, de menos a más ser, hasta que aquí se hace el milagro de caminar, desde el salto definitivo, de ser a todo ser. Y todo ser se llama la resurrección. ¿Y por qué resucitar? Resucitar es que es necesario porque aquí hay una fractura, un hiato de separación. Aquí, el hombre es, es, y aquí existe. ¿Se acuerdan de la distinción? Existir es estar en el tiempo para ser. Esto. Estar en el tiempo, esta es la línea del tiempo, desde cero, cuando yo nací, hasta los 80 años. Esta es la línea del tiempo. Y esta, la cisa, es la línea de la calidad. Entonces, cuanto más, cuanto más camino en el tiempo, si camino bien, más fresco. Esta línea, es la de la calidad humana y este es el tiempo que transcurre. Muy bien. El hombre, por tanto, camina de apenas ser, digamos, de no ser, a ser, y cada vez se despide de lo que no es, yendo hacia lo que espero. Esto se llama existir, estar en el tiempo para ser. Es decir, que no somos. Si yo estoy en el tiempo para ser, es que me estoy construyendo el ser, es que no soy. Y se podría preguntar, y con esto termino, supongamos que este hombre camina como toca, está en el tiempo para ser, y cada paso que da, es un poco más. Es un poco más que, no lagarto ni mariposa, es un poco más el mismo, ¿no? Este hombre que viene y no es él, da un paso, un paso significa aprovechar, sería otra lección, ¿cómo se dan dos pasos en el existencialismo? Pues traduciendo el ambiente, la circunstancia de Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. La circunstancia te pide que tengas paciencia y no la tienes, no creces. La circunstancia te pide que estudies y no estudias, no creces. Estás en el tiempo, pero no vas a ser. La circunstancia te pide que aguantes y no pegues la bofetada y tú la pegas, no creces. Toda la circunstancia, el mundo que nos rodea, decía Heidegger, no es más que, que va a decir ¿qué es el mundo que nos rodea? Seremos dualistas. La respuesta seguramente sería dualista. Todo lo que nos rodea no es más que un correlato existencial, no es difícil, ¿verdad? que no tiene más sentido que el que el hombre le da. Para mí, que son las estrellas, los ríos, los mares, ustedes, el odio, la política, el socialismo, el capitalismo, ¿qué es todo esto? Un correlato, un, un, yo sé, un mundo circunstante, diumpel, que dicen los almenes, un mundo que me rodea, la circunstancia, y que no es más que lo que yo haga de ella. Yo tengo un amigo, ¿es bueno o es malo el amigo? Yo tengo un cuchillo, les pregunto a ustedes, ¿es un cuchillo bueno o es malo? ¿Qué contestarán ustedes? Hombre, depende de lo que hagas con él, si nos pinchas, es malo, pero si cortas pan, es bueno. Y así es todo, así es todo. ¿Los ríos son buenos o son malos? Depende de lo que hagamos de ellos. ¿Un amigo es bueno o es malo? Depende de cómo lo utilice yo. ¿Tener hijos es bueno o es malo? Depende de, para qué los quiero tener y qué circunstancias o qué educación les voy a dar a ustedes, cómo serán las circunstancias en torno de ellos. Es decir, que todo lo que nos rodea son unas manos que se atienden a nosotros para que las atendamos. Te piden que seas bueno y eres bueno, entonces caminas, te logras. Bueno, el hombre se logra traduciendo y respondiendo positivamente a cada circunstancia. y pasa de menos ser a más ser cada vez. Esto se llama estar en el tiempo para ser. Esto es existir. Existir es estar en el tiempo fabricándose su propio ser. Y uno se pregunta, entonces, claro, si yo voy fabricando mi ser, ¿es que todavía no tengo mi ser? Claro, es que mi ser no lo tengo todavía. Si estoy en el tiempo, no tengo ser. Y si yo respondo a cada circunstancia y cada vez crezco más, de forma que al llegar al final de la vida yo doy mi altura a fuerza de crecer, ¿qué es lo que sucede? Pues que cuando yo ya soy yo, como yo para hacerme yo estoy en el tiempo, mantengan esta idea, ¿verdad? Existir es estar en el tiempo para ser. Luego, mientras yo estoy fabricando mi ser, tengo tiempo. Y cuando yo he fabricado ya mi ser, ¿qué sucede? Que ya no hay tiempo. Eso ya va a morirse, ¿no? Salir del tiempo. ¿Qué hacen los muertos? Se van del tiempo. Luego, aquel que fabrica su ser, ¿cuándo ya lo tiene fabricado? Pues ya no existe. Es. Y el ser se da en esta otra parte, fuera del tiempo y espacio. Existimos ahora que las coordenadas, dicho tiempo y espacio o calidad, como quieran llamar, vamos ordenados, encajonados en el tiempo y en el espacio. No podemos salir mientras existimos. Y si yo logro ser el que debo ser, entonces el tiempo por espacio se espuma y eso se llama resucitar, pasar esta barrera tras la cual uno es, ya no existe, sino que es, los muertos no existen. No, claro, no, faltaría más. Entonces, Platón tendría razón. Existir es estar en el tiempo para ser y los muertos y los muertos ya son, luego no están en el tiempo para ser. Y como están en el tiempo para ser y existir, los muertos no existen, sino que son como Dios. Dios no existe, y no lo digan ustedes, es una blasfemia. Claro que no existe Dios. Si yo digo que Dios existe, estoy diciendo Dios está en el tiempo para ser. Fíjate que animalada, como si Dios no fuera. Dios no existe, Dios es. Bueno, pues los muertos, los que se mueren, si han ido por la vida fabricando su ser, llega un momento en que son y como el ser ya no tiene tiempo y espacio, el tiempo y espacio se retiran, eso se llama la muerte, y este hombre empieza a ser en el lugar sin tiempo y espacio que se llama el lugar de la resurrección. Así que creo que lo que hemos dicho, hemos dicho, bueno, primero vida y muerte y después inmortalidad y resurrección y hemos aclarado conceptos. En realidad bastaría que se llevaran estas ideas, vida y muerte y mortalidad y resurrección, pero conjugadas y si hemos llegado al término que toca a puerta de ir sobre dos raíles, que es cómodo, siempre porque un tren de un raíl existe, pero todavía no está muy extendido, donde yendo sobre dos raíles llegamos a una sola realidad, la vida humana, el ser del hombre. El hombre, si quieres, es alma y cuerpo, pero esto hay que decirlo de una forma unitaria. Yo soy visible e invisible. Lo que veis de mí no es lo que yo soy y lo que yo soy no lo veis. ¿Ves cómo? ¿Ves? Pero es la misma cosa, ¿ves? Lo que veis no es lo que yo soy y lo que yo soy no lo veis. Y eso se llama alma y cuerpo en Platón, que es dualista. Nos hemos dicho no, yo soy una cosa, lo que pasa es que de esta cosa unas cosas no se ven y otras se ven y las que se ven son las que menos merecen ser vistas y las que no se ven serían las que deberían ser vistas, ¿o no? A ver si no, no se han fijado. Por hermosa que sea una persona, lo que ves es lo de menos, faltaría más. Faltaría más que una persona dijera no, y lo que ves es todo lo que tengo. No, lo que uno es no se ve, no se ve. Una persona que ofreciera a ser visto todo lo que es no tendría trastienda, no sería nada. Platón diría no tiene alma, eso que no se ve vale más que lo que se ve. Por tanto, lo que se ve es lo que menos merece ser visto y por esto, pero esto es providencial, lo que se ve es lo que menos merece ser visto a fin de que no te entretengas en ello y a través de ello llegues a lo que no se ve que es lo que merece ser visto. En cambio, si lo que se ve es lo que merece ser visto, pues yo, mirando la cara de una persona que me gusta, ya me quedo complacido y no paso más allá. En cambio, si me entero bien de que lo que se ve por ver lo que sea, fíjate la hermosura de las estrellas o de los mares o de los ríos o del atardecer ahora en otoño que es maravilloso, ¿no? Cuando la carne se pone como de gallina casi ante las hojas que se caen y el sol que se pone tierno y se hunde. Te pones, esto, si es todo, pues no pasamos de ahí, pero si tú sabes y dices, no, esto no es más que una invitación, esto es una ventana abierta a través del sol que se pone, que es lo que se ve, es de hacer yo un agujero y meterme por detrás a ver qué hay detrás del sol cuando se pone y vas a través de lo que se ve hacia lo que no se ve, que vale más, merece más ser visto que lo que se ve. Bueno, espero que el dualismo haya sido superado por lo menos con, teóricamente y que tengamos claro que somos mortales, pero para resucitar y que la carne y el espíritu como son la misma cosa, dos aspectos de lo mismo, ambos mueren y resucitan, la resurrección se hace en el momento de la muerte, en el momento en que uno deja de existir para ser, en el momento en que el tiempo se termina porque uno ya es y es el ser, se hace más allá del tiempo y del espacio. Hemos de aclarar algo y ya sé que es difícil ver, pero ustedes me han impuesto que en una lección diga estas cosas y yo no sé decirlas tan rápidamente y tan condensadamente, mejor sería un curso entero de estas cosas. ¿Quieren que aclaremos alguno de estos puntos? No, no es lo mismo. En los, en el Nuevo Testamento se entiende porque hay que ver en cada diccionario cómo es. El cuerpo es el hombre y la carne en el Nuevo Testamento no es más que la parte mala del hombre, aunque sea espiritual. Por eso la carne muere y el espíritu no muere. Y esto no es platónico, esto es paulino. Y Pablo es unitario, es judío. Los judíos piensan unitariamente. El hombre es mortal, dicen los judíos. ¿Cómo Jesús? El hombre se muere. Los griegos dicen en el cuerpo se muere. Jesús, no, no, el hombre se muere. Entonces, este hombre tiene cosas malas, malas quiere decir, por ejemplo, mal genio, no malas, malas en el cuerpo, otra vez el peligro, es que es tan delicado hablar. Si yo digo, el hombre tiene cosas malas, bueno, pues hay que pedirle que usted diga, claro, las manos, porque pega, el sexo, cuántas veces el sexo es malo. No, no, el hombre tiene cosas malas, tanto visibles como invisibles. El mal genio, es una cosa mala, ¿cuánto pesa el mal genio? Bueno, depende de cómo te peguen, pero el mal genio no pesa nada. El orgullo, la soberbia, es una cosa mala, no es corporal, es espiritual la soberbia. A ver, la envidia, no es corporal, es espiritual, por decirlo así. Es decir, el hombre tiene cosas malas y esto se llama el peso de la carne. Y esto es mortal, esto lo dejamos tan mortal que no resucita jamás. Lo dejamos en la sepultura para siempre. Lo malo nuestro. Llama la carne. En cambio, el espíritu es lo bueno del hombre. Por ejemplo, unos ojos bonitos son espíritu, esto resucita. La resucción de la carne. Pero ¿ves qué carne ahora resucita? ¿Se entiende ahora ya más o menos? La carne es lo malo del hombre y el espíritu es lo bueno del hombre. Pero el espíritu puede ser carne y espíritu. Y la carne puede ser carne y espíritu. Porque lo malo puede ser tanto corporal como espiritual. Y lo bueno puede ser igualmente corporal que espiritual. Esa es una pregunta. Si yo he entendido que hay una especie de encarnación de lo que es el espíritu, de lo que es el alma, de la materia, y que este espíritu ha llegado en el momento trascendente se vira y el próximo del estoy pasar al sol. Entonces, puesto que es un proceso que pudiéramos decir fatal, el de la muerte como digamos carnal, ¿no? Pero no estaremos con un paso de admitir una especie de eutanasia a generar este proceso. No, para el existencialismo no en absoluto. ¿Sabe por qué? Porque aquí hay una pregunta que yo esperaba que se me hiciera. ¿Y cuándo sé yo que he llegado aquí? Eso es lo que no sabe nadie. Por eso la eutanasia no puede ser. Mientras tienes tiempo puedes crecer. A ti no te dicen tú como ya ahora ya, mira, tú estabas programado para dar 10 kilos, ya los das, pues que me maten o me maten, ¿no? Pero eso no te dicen jamás. Te dicen que existir, o sea, lograrse, es estar en el tiempo para ser. Lo saca la consecuencia. Mientras se me da tiempo es que todavía no soy. ¿Quién soy yo entonces para cortar mi tiempo? Mientras se me da tiempo se me dice que es que no soy. Porque cuando fuera se me quita el tiempo automáticamente. Pero la eutanasia no entra para nada aquí. Absolutamente. Ahora viene la otra complementaria. Alguien no interrumpa su tiempo pero en el tiempo que le han dado en vez de existir para ser existe el vegetal no hace el ser que debe ser y por lo tanto ¿qué pasa luego? Porque tendrá que seguir intentándose porque no hay y eso ya lo tenemos.